Vale gente, estamos de vuelta con un nuevo video para el canal Y ay, estoy como medio enfermo, tengo como cochinada en la garganta Y pues vamos a continuar donde dejamos el video anterior Que pues derrotamos al boss, a la calabaza esa fea asquerosa La hemos derrotado, así que vamos a continuar Así que pues nos toca un día normalito esta vez Con 1700 moneditas Y pues vamos a conseguirlas, vamos a seguir avanzando Y ver que tan macabro se ponen los zombies ahorita Porque ya deben ir subiendo la dificultad A ver, a ver aquí, vamos a juntarlos A ver, a ver, a ver, no, este lo quiero matar primero a este Ahí estamos Estás trabando mucho, desde el anterior video se me ha estado trabando mucho Y no entiendo yo por qué pasa Y cae ese perro que ya lo tengo aquí al lado a mi perro Y se pone a gruñir y no quiero que la de porque se va a escuchar Ay, ay, ay Ay, 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 ay Me cuesta trabajo al hablar porque, ay, como que me duele Me arde un poquillo la garganta Ay, 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 ay Uy, presta, quítense, quítense Uépale, uépale No, no, no Aléjate este de aquí Se murió Vale Me interesa más ese Perfecto Esos se mueren como de un balazo, ¿no? O de a dos La cosa es que, opa ¿Ven la cantidad de vida que me bajó? Márete Ay, no sé si para allá se puede Ah, sí, sí se puede Si no, me topaba con pared ¿Y para qué queremos? Vamos a ver Vamos a ir por la cajita Vale, vale, a ver qué nos da Ey, balas, perfecto Estas me da 200 Ay, se murió Vale, muere al payaso Muerte al payaso, perfecto Vamos a ver quién Ah, bueno, aquí hay uno Ya no veía a nadie Oh, y acá viene otro explosivo Estos son afganos Afganos, sirianos Hijo de su madre, ya me van a bajar la vida Ya me van a matar Muérense, 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 muérense Muérense todos Muérense todos, hijos de su madre Vale, necesito Buscar una caja Que creo que por acá Acá está Uh, creo que es dinero Esto no me sirve de nada De momento Oye, arriba tengo una barrita De la horda, ¿no? Y está todo azul ¿Eso qué quiere? Uh, espérate ¿Quiere decir que ya Se va a acabar o conforme vaya a pasar No se va a ir acabando No tengo ni idea ¡Ey! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No, voy a tener que hacer aquí el reguilete ¡Muérense! ¡Epale! ¡No se murieron! ¡Hijos de su madre! ¡No se murieron! ¡No se murieron! Y se abrió esta cosa Ahí estamos Ya, ya se ha acabado Y la barrita de arriba no se movió ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? No entiendo la barrita de arriba ¿Se tenía que mover la cabeza del zombie? ¿O la barrita iba bajando? ¿Qué? No entiendo No entiendo Alguien que me explique Alguien que me explique Cómo funciona eso Pero aquí le dejamos por el video de hoy Espero que les haya gustado Día 16 O 17 Quien sabe cual sea la verdad Y pues ahí nos vemos Que se la pasen bien Suscríbanse y denle like al video Y nos vemos a la próxima ¡Adiós!